Bueno, hoy es lunes 2 de mayo del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? ¿Oliverio Benítez? ¿Vive? No. ¿Tu mamá? ¿Juana Osorio? ¿Vive? Tampoco. ¿Tú vives con quién? Con mi hijo. Tengo un hijo pequeño de 7 años. ¿Cómo llama? Emanuel Morales. ¿Y con quién se queda el niño cuando tú vas a trabajar? Con mis hermanas. Ah, bueno. ¿Viven cerca o vienen a la misma casa? Vivimos cerca. ¿Entonces todos los días tienes que llevar al niño? Sí. ¿Y la escuela? ¿Quién lo lleva? Yo, yo lo llevo todos los días a la escuela y de lunes, martes y miércoles lo recojo también porque trabajo solo hasta las 3 de la tarde. Y ya el jueves y viernes que son los días que me toca trabajar todo el día y el domingo me lo dejo con mi hermana. Muy bien. Bueno, dos de mis hermanas porque somos muchas. ¿Y de dónde son ustedes? ¿De qué parte? Del Estado de México, cerca a la ciudad de Toluca. ¿Ah, yo estaba en Toluca? ¿Sí? Claro. Sí, somos del Estado de México. Estamos en los deditos de los pies del Estado de México ya pegando a Guerrero. Toluca es bonito, tiene buenos bosques. Sí, sí. Es frío, pero es bonito. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ay, Dios, tantas cosas. Bueno, pues empezamos. Mis miedos. Mis, empiece por quitarle el mis, eso no es suyo. Ok, bueno, miedos. Mm. Inseguridades. Listo, ¿qué más? Yo, bueno, yo por mi situación que, pues yo estoy en este país, no tengo papel, documentos legales. Entonces, pues mi papá murió de cáncer y no lo vi. No, no, sí lo vi poquito antes de que él falleciera, pero en sí, pues fue muy poquito. O sea, murió en México. Sí, mi papá murió en México. Mi mamá, mi mamá apenas falleció hace seis meses. Este, pues estaba bien prácticamente, decíamos que estaba bien y se enfermó y le descubrieron cáncer de páncreas y en un mes falleció. Entonces, fue algo muy rápido y muy, y pues tampoco la pude ver. Listo. Y ahorita mi hijo tenía un hijo, yo de, el 7 de mayo iba a cumplir 20 años y apenas el 8 de mayo va a cumplir cuatro meses que falleció. ¿Cómo se llama? José Julián. ¿Y estaba dónde? Él vivía conmigo. Muy duro eso, no se lo desea. O fue algo muy difícil porque lo fui a despertar y ya lo encontré muerto. Entonces, yo estoy como llena de duelos no sanados. Entonces, ahora los hacemos todos. Y antes que esto, antes que ellos, mi abuelita materna, cuando mi abuelo falleció, yo tenía cuatro años y prácticamente de ahí yo fui con ella siempre. Y hasta que tuve 17 años, que fue cuando me vine. Y pues también ya después la vi como dos veces y también murió y pues tampoco la pude ver. ¿Cómo llama? Ella Victoria Áviles. ¿Era la mamá de? De mi mamá. Y dentro de 43 años estamos poniendo, acaba de morir la famosa mexicana María Lourdes. Dentro de 43 años. Y ahora pues sí, mi hijo pequeño pues está como asustado. Dice, mami, yo no quiero que te mueras porque a él el papá se le murió también hace dos años. Hasta no me había dicho eso. Ok, bueno, pues era mi pareja. Teníamos relativamente como ocho meses apenas viviendo juntos. Entonces, este, él también estaba bien aparentemente y le dio un, le reventó la horta y fue al hospital y ya no regresó a casa. Entonces, Manuel ya no lo volvió a ver. ¿Cómo llamaba? José Carlos Morales. ¿Y cuánto es que murió? Murió el 15 de septiembre del 2019. Hace que dos años y como dos años y medio más o menos. Listo. Bueno, hay que conseguirle reemplazo a José Carlos. ¿Qué vamos a hacer? No, no le dé risa que es muy serio. Hay que conseguirle reemplazo y a usted le queda fácil porque usted está atendiendo tanta gente allá. ¿Mande? Usted está atendiendo tanta gente allá, le queda muy fácil conseguir reemplazo. ¿Verdad? ¿Sabe que consigues un Oscar? Eso sí estaría bien porque yo como que ahí no he tenido nada de buena suerte en cuanto a pareja. Bueno, pues dos veces, ¿verdad? Que fue de mi hijo, que me casé con mi esposo, papá de mi hijo el mayor y me divorcié. A los seis años me divorcié. Y este, doce años después fue el papá de Manuel y pues tampoco duró. ¿Cómo llama el del divorcio? Marcelino Sierra. Entonces, tus compañeros han sido José, Carlos, Marcelino y ahora el futuro Oscar. El futuro Oscar. Aurelie, ¿por qué un Oscar? Porque sé que le gustan artistas de cine. A artistas de cine no le gustan los Fernandos ni los Martín. Le gustan, son los Oscars. Los Oscars, ¿verdad? Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Aproveche de una vez para que los 43 le queden como nueva. Pues yo es como que siento como que, digo, yo a veces digo como que me siento atrapada, como que no puedo lograr mis objetivos. Quiero como lograr ser más disciplinada en mis cosas para poder avanzar o lograr mis metas. ¿Cuáles son tus metas? A mí me llama mucho la atención como todo lo que sea, lo holístico, como las terapias holísticas y todo ese tipo de cosas. Y he estado estudiando, he estudiado curso de Reiki, Reiki con ángeles. También tomé un curso de barras de access. ¿Barras de qué? ¿Barras de access? ¿Qué es eso? Es una que también es como tipo terapia que es también energética. Pero pues como que lo hago y como que se queda ahí en el tintero, en el abandono, como que no lo puedo llevar a la práctica. Sí, porque es que miremos el tiempo. A ver cuánto tiempo le sobra para eso. El día tiene 24 horas. De las 24 usted tiene que dormir 8, quedan 16. De las 16 usted tiene que dedicar a llevar al niño al colegio, traerlo, en fin, fácilmente una hora diaria. Mínimo, poquito. Sí. Quedan 15. De esas 15 usted tiene que dedicar 2 a sus necesidades fisiológicas y al aseo, al baño. Quedan 13. De esas 13 usted tiene que dedicar a Emanuel cuántas horas. Sí. Hagamos la cuenta, vamos en 13. ¿Cuánto le da ahí cara a Emanuel? Pues a Emanuel como pues cuando está fuera de escuela como unas 5 horas o 4 mínimo. Bueno, entonces pongámosle 4 en promedio uno con otro. Ya vamos en 9. De esas 9 horas, ¿usted cuántas horas trabaja en el restaurante? No, pues ahí ya me hicieron falta porque ahí ves que trabajo 12, que trabajo 13. Ya no me alcanzaron. No, entonces ya no me alcanzaron. ¿Se da cuenta? Entonces ahora sí dígame, ¿cuántas horas iba a trabajar usted Reiki? ¿Cuántas horas iba a trabajar? Varillas energéticas. Sí, sí. Sí, yo a veces siento que es demasiadas cosas y el tiempo no me alcanza. Claro, es que usted no hizo bien las cuentas. Ahí me faltó. Me hace falta hacer cuentas para que me alcance. ¿Para que le alcance? No, para ver en qué se mete y en qué no se mete. Y en qué no me meto, ¿verdad? Sí. Porque eso me... Pues sí, ahí está mal porque pues eso me genera estrés porque no puedo lograr. Imagínese, 3. Le genera 3. Habiendo el número más bonito es que el 3, el 5. Sí. Ahora es que tengo la enfermedad del estrés. Del 3. Que tiene un bonito estrés. ¿Por qué ese número? No, 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 el 5 es más bonito. Es más bonito, ¿verdad? Sí. O, y también otra cosa importante que es, yo una vez tuve un accidente automovilístico y quedé muy traumada y sí, después de un boom, no sé si como 10 años, logré manejar pero me da miedo meterme, evito meterme a las avenidas grandes donde hay demasiados autos. Eso todavía no lo he podido pasar. ¿Qué diplomacia para decirme que tiene carro? Acá, acá sí es, el carro se súper necesita porque si no hay carro, no es como en México que me tomo el bus o el taxi o el caballo, el burro o lo que sea. Aquí el carro no es un lujo, es una necesidad. Sí. Y otra cosa también, el retener como la información, por ejemplo, yo tengo 30 años aquí en este país y no he podido aprender inglés. Ay, es que no, ay, es que no. Vea, está bien que usted sea exagerada, pero ahí sí exagero más de la cuenta. ¿What is your name? No, pues eso sí. Ajá, ¿y para qué necesita más? Más, ¿verdad? ¿Para conseguirme el Oscar? No, el Oscar es mexicano, el Oscar habla español. Oh, sí, eso sí. Uno que sea de mi misma cultura, ¿verdad? Claro, claro, no. Sí, sí, sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovechen que va a empezar Vida Nueva. Vamos a empezar. Yo no sé, bueno, yo apenas he empezado, yo no, antes yo no sabía que nosotros reencarnábamos, ¿verdad? Yo, eso es relativamente nuevo para mí. Yo nunca, no había oído eso o no, no, no sé, nunca. Y yo ahora que empecé a leer y a todo, a leer y a lo sobre los cursos y eso, que digo yo que, que ahora sé que reencarnamos, digo, yo no traería arrastrando cosas de vidas pasadas. Ah, es posible que sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche. ¿Tienes miedos? Muchos. ¿Los quitamos todos o les dejó alguno de recuerdo? No, no quiero ni uno, ya llevo muchos años cargándolos, ya no los necesito más. Bueno, rabias, enojos, corajes. Bueno, yo digo que no siento rabias, pero dicen que, por ejemplo, el colitis intestinal es generado por rabias y yo he padecido ese problema. Entonces, no sé si tenga. Colitis intestinal. Y problemas de varices de circulación. Afortunadamente, no he tenido padecimientos. Creo que mi salud es buena, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Él, como está ocupado, procurando hacer una guerra en Ucrania. Viendo a ver cómo mantiene el COVID todavía activo. Causando un incendio en California. ¿Va a estar pendiente de que usted esté bien? No, él está muy ocupado con cosas grandes. Ah, ok. Entonces, las mías me ocupo yo. Exacto. Dios se ocupa de las violaciones masivas y todas esas cosas que ocurren en el mundo. No, usted encárguese de su salud. Pues lo bueno que lo tenemos a usted para que nos ayude. ¿A mí? Oiga, le va a poner más trabajo el que tengo. Sí. Solo un poquito. Bueno, y lo de las varices. De vez en cuando te sientas y levantas los pies. O en el restaurante no tienes tiempo de sentarte. A veces no, pero trato y a veces se me olvida y me acuerdo cuando me duele. Sí, tienes que levantar los pies. Y no utilizas a veces unas medias de esas que apretan. Sí, cuando en temporada de frío sí, pero cuando hace calor no se aguanta. Ah, sí, tienes razón. Sí, porque es muy, hace cuando aquí es muy en temporada de calor es demasiado caliente. Pero sí, a veces sí trato de usarlas. No tal vez como debería, pero no es un dolor que me dé tan así, tan fuerte. Han mejorado mucho antes. Creo que era más que hasta se me hinchaban los pies. Ahora creo que ya es un poco menos. Sí, lo importante es que no coja ventaja. Ajá. Y en la casa ponen los pies un poquito altos. De vez en cuando, cuando me acuerdo. Bueno, acuérdese todos los días. Sí, todos los días lo voy a hacer. Imagínate, no hemos contado ese tiempo. Tiempo de poner las piernas arriba, no la hemos contado. Sí, a mí me gusta leer, pero pues no tengo mucho tiempo. Ahora voy a leer y voy a subir las piernas. Voy a aprovechar. Más bien, más bien suba las piernas. Ok. Que después sube el libro. Ok. No es que necesitamos que quede como nueva para Oscar. Sí. Que se quiten las varices. Sí, en realidad no, porque es que las varices son las venas. No las podemos quitar. Pero se han dilatado un poquito las venas. Ajá. ¿Tienes ver cómo se vuelve otra vez a empoderar el revestimiento de la pared de las venas? Sí, porque se hacen como tipo arañitas. Eso. Ajá. Bueno. Entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Voy a hacer una pausa en la película. Ok. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional y espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de cualquier momento de tu vida. algo que te afectó niña o grande triste o con miedo uno dos tres si era de día o de noche por en la edad adulta ¿y qué estás haciendo? fui a despertar a mi hijo y lo encontré muerto pues vamos a preguntarle si él está muerto porque él es espíritu lo que encontraste inmóvil fue el cuerpo que tenía tu hijo porque él tenía cuerpo y ahora vamos a hablar con él espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de tu mente salúdalo y pregúntale cómo está hola mi flaco ¿cómo estás mi amor? lo que pensaste en la respuesta del flaco dice que está bien estoy bien flaco yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿tu mamá es fea o es linda? es linda dígaselo a su mamá le va a gustar escuchar eso mami tú eres linda mami ¿y es inteligente o es tonta? es inteligente entonces flaco dígale también eso a su mamá mami tú eres inteligente flaco hoy hay que renovar por completo a tu mamá tu mamá está muy joven tu mamá necesita necesita y merece ser feliz tú que conviviste con ella 20 años un poquito más porque estuviste con ella desde el vientre ¿qué le aconsejas hoy a tu mami? que mi mami tiene que ser feliz estoy de acuerdo con usted tiene tiene es importante que tu mamá sea feliz lo merece sí ella no le ha pasado bien han pasado muchas cosas pues hoy vamos a ayudarla a sanar flaco empecemos por la primera ¿qué le pasó a tu mamá? mi mami cuando estaba cuando estaba embarazada de mí pasó pasó como un mes en la frontera ella y yo solos porque mi mamá me quería traer a nacer a Estados Unidos para que yo tuviera un futuro diferente y mi mami fue valiente valiente usted se equivocó flaco muy valiente muy ¿te sientes orgulloso de tu mami? sí mucho no eso vale cinco abrazos cinco abrazos por estar orgulloso de su mamá ¿qué más le quiere decir a tu mamá flaco? gracias porque mi mamá siempre estuvo conmigo nunca me dejó solo cuando me enfermé o cuando yo me pasaba que me que consumía droga y me ponía mal mi mamá siempre estuvo conmigo nunca me dejó solo entonces déle cinco abrazos bien dados de oso cariñoso meloso cinco yo voy a leer lo que escribí con tu mami a ver en qué la puedes ayudar tenía miedos pues vamos a retirarle todo lo miedo a tu mami todos si quieres le dejas uno para que haga un caberito de recuerdo no a qué le tenía miedo tu mami mi mamá le tenía miedo al agua porque cuando era pequeña una vez se iba a ahogar pero como no se ahogó entonces vamos a quitarle ese miedo el miedo si se hubiera ahogado listo estamos de acuerdo de él el miedo se ahogó pero como no se ahogó entonces colócale la alegría de vivir de respirar de caminar de moverse de abrazar y retírale por completo el miedo al agua ¿qué otro miedo tenía tu mami? a mi mami le da mucho miedo manejar cuando meterse a carreteras grandes donde hay tráfico bueno entonces ¿qué hacemos ahí flaco? ¿la acompañas tú de copiloto? sí entonces dígale que usted la va a seguir acompañando de copiloto yo voy a ser tu compañero mami yo voy a acompañarte listo ¿qué otro miedo tenía tu mami? a mi mami le da miedo hablar en público ay es que ¿qué es el público flaco? unos esqueletos forrados en piel candidatos para ir al panteón al cementerio eso es el público unos costales de piel con huesos por dentro tripas cierta cantidad de cacapopó cierta cantidad más o menos siete litros de sangre por adulto eso es la gente precadáveres mejor dicho catrinas con forro de piel y caminando a eso le tenía miedo tu mami y es que ¿qué pueden hacer esos precadáveres? esos catrinos ¿te quitamos ese miedo a tu mami o se lo dejas? no se lo quita yo estoy de acuerdo con usted quítese lo total completo el público no muerde el público son esqueletos como uno cadáveres andando dentro de cien años ninguno de ellos va a estar ninguno ¿listo flaco? ¿le quitaste? sí entonces coloca algo bonito donde estaban esos miedos te puedes poner naturaleza o una noche oscura llena de estrellas y un arcoiris nocturno de colores bien bonito listo bueno punto siguiente tenía inseguridades en el fondo las inseguridades también son miedos ¿le quitas también eso? sí también 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 listo punto siguiente mi papá murió de cáncer en México flaco ¿estás con el abuelo? sí pásalo para que tu mami lo salude María saluda tu papá ah papá Oliverio te hago la pregunta que hago siempre tu hija ¿cómo te parece? ella es muy inteligente y ella es buena buena hermana y buena y buena mamá y fue muy buena es muy buena hija ¿la quieres abrazar? sí y que estás esperando Oliverio ahora Oliverio espera un momento que María va a abrir los ojos para colocar el teléfono que se cayó María abre los ojos y coloca bien el teléfono listo está bien ahí está bien entonces Oliverio sigue abrazando a tu hija linda inteligente ¿quién más está contigo ahí? José Julián además del abuelo está mi abuelita también pásala María saluda Juana mamita toda la gente que va a estar recibiéndote cuando tú te vayas yo no me pude despedir de ti mi reina bueno ¿y para qué te vas a despedir de tu hija? usted no ha estado con su hija a nivel espiritual sí entonces ¿para qué se va a despedir de su reina? bueno y además usted la va a estar esperando cuando ya llegue sí y aquí cuido a su flaco su flaco y es que usted no quiere al flaquito usted también lo quiere sí mucho ah bueno siempre desde chiquitito muy bien bueno continuamos con tu hija Juana hoy usted ¿qué hizo a su hija? usted que la armó célula por célula como armando un lego se va a encargar de que su hija quede como nueva porque hay que conseguirle para esos 43 años que le faltan ya dijimos que un Oscar entonces Juana usted que la armó usted la sabe arreglar ¿qué le vas a quitar? ¿y qué le vas a poner? le vamos a quitar esos miedos muy bien todos 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 me parece muy bien empecemos por ahí hazle una barrida total de los miedos que ya tenía sí todos todos y donde estaban los miedos colócale cosas bonitas felices alegrías confianza confianza mucha paz bastante paz que a partir de hoy sea un apóstol de la paz la ciencia de la paz paz ciencia ¿qué más le estás poniendo o quitando? le estoy quitando los problemas de circulación esto arregla lo que puedas une lo que haya que unir destapa lo que haya que destapar agranda lo que haya que agrandar armoniza las energías que haya que armonizar lo que haya que hacer es un apóstol ¿qué más le vas a poner? para la paz un apóstol el apóstol ¿Cómo está quedando tu hija? Muy bien. Eso es lo que necesitábamos. Que tu hija empiece sus últimos 43 años hoy súper feliz. Llena de happiness por todo el body. Y hablando inglés. Ajá. Flaco, como tú se ha hablado bien el inglés, dale unas clasesitas a tu mamá. Así rápidas. Mientras yo tomo café, le haces un curso ultra rápido de inglés. Que tu mamá me queda hablando inglés hasta por los codos. Mi mamá me puede aprender, nomás que ya cree que no puede. Creía, flaco, creía porque eso cambió. Creía, creía que no podía. Oye, flaco, es que viéndolo bien, a veces es como difícil el inglés. Uno en México dice, tráigame hielo y le traen agua congelada, fría. En cambio dice, en Austin, tráigame hielo y le traen una cosa amarilla. Sí. Sí, flaco, muy bien. Sí. Son al revés. Sí, son como al revés de los gringos, flaco. Listo. Ya le aflojaste la lengua para el inglés a tu mami. Sí. Pues vamos a hacer una prueba, flaco. Hagamos un simulacro ahí de conversación con tu mamá. Y yo estoy grabando para que tu mami quede con ese recuerdo. Imagina una conversación, atendiendo un cliente ahí en el restaurante. ¿Qué necesitas? Yo también estoy de México. Entonces, flaco, hagamos ahí una conversación como si tú fueras el cliente del restaurante y ella te está atendiendo, pero en inglés. María, te llegó un cliente, atiéndelo. Don't speak Spanish. Hey, hi, how are you, señor? Repite también lo que el flaco dice, porque es que estamos haciendo el simulacro de la conversación. Ay, qué flaco se está riendo. Se vio risa el flaco. Se está riendo. El flaco no se aguantó la risa. No, es que sí. Bueno, entonces vamos al punto siguiente. Me divorcié de Marcelino, papá de José Julián. ¿Ya tu mami perdonó a tu papá? Sí, ya. Bueno. Me sentía como atrapada, que no lograba mis objetivos, mis metas, que no avanzaba. Pero es que tu mamá se estaba metiendo más cosas de la cuenta, flaco. ¿Qué iba a avanzar si no tenía tiempo? Sí. Mi mami tiene muchas cosas que hacer. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces dile que ya no está atrancada, que ya no está atrapada. Lo que pasa es que no tenía tiempo para eso. Sí. Pero mi mami tiene muchas ganas de aprender cosas diferentes. Y lo va a lograr. Bueno, entonces dele por lo menos las esperanzas. Sí. Sí. Solo necesita un poquito más de... Se va a tener que levantar más temprano mi mami. Y que... Ah, pero es que... Acordate que ella a veces sale tarde del restaurante, me imagino. Sí. Sí. Entonces tampoco la pongamos a la madrugada mucho, flaco. Sí. Déjame descansar un poquito. Sí. Más bien el tiempo que lo quede libre, que lo dedique a aprender cosas nuevas, pero el tiempo que le quede libre. Sí. Sí. Bueno. Punto siguiente. Estaba traumada por el accidente que tuvo. Esa parte de manejar ya en la autopista, en el highway, ¿ya quedó corregida? Sí, ya. Bueno. Vamos al punto siguiente. Tú mami tenía colitis intestinal. Una opción es quitarle la intestinal. O la otra opción, quitarle la colitis. ¿Qué hacemos ahí? La colitis. Entonces quítale la colitis a tu mami. Déjale los intestinos. Aplícale el bálsamo mágico sanador de colitis. Embálsamele bien esa cola a tu mami. Que quede más embalsamada que cola de faraón. Échale bálsamo por todas partes. Flaco es mejor que sobre. Sí, ya está lista. Yo siempre digo que mi mami es muy fuerte. Listo. Punto siguiente. Las varices. Mira a ver si la abuelita ya le armonizó eso a tu mami. Porque la abuelita sabe cómo hacerlo porque la abuelita fue la que armó a tu mami. Sí. Ya está. Bueno. Último punto. Tu mami quiere ir a hacer un recorrido por algunas vidas pasadas. En las que haya sido hombre, mujer o extraterrestre. Dale gusto. T לא. No. 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 Y tú, María, describe todo para que quede grabado. No puedo encontrar. Sigue buscando. Mi abuelo decía, la que busca, encuentra. Encuentra alguna vida en la que haya sido feliz. O haya sido un guerrero azteca. Cualquiera feliz que encuentres. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, José Julián, parece que terminamos. Hazle una última revisión a tu mami. A ver si encuentras algo para retirar y que tu mami quede hoy nueva. No quiero quitar a mi mami. No quiero quitar a mi mami ese dolor que él tiene. A eso, siquiera te diste cuenta de eso. Eso es importante. ¿Y en qué parte lo tenía? El dolor en su corazón. No hay que retirárselo. El dolor en su corazón, imagínate. Es como tener un carro, dolor en el motor. Sí. Ese es el motor del cuerpo. Entonces se lo retiras todo, le das un poquitico para que ya se acuerde que algún día tu dolor. No, se lo retiramos todo. Todo, completo, total. Todo. Listo. Listo. María, siente tu corazón y dime cómo está. Ya se siente tranquilo. Muy bien. José Julián, vuelve a examinar a ver si encuentras algo más. Yo quiero quitarle a mi mamá esa sensación que tiene de que siente en sus manos cuando me fue a tocar y estaba frío. Sí, tienes razón. Vuelve a calentar las manos, quítale esa sensación. María, siente tu cuerpo, tócalo con tus manos, acarícialo y observa cómo está. Ya está bien. Muy bien. Listo, flaco, vuelve a examinar a la mami. Ya está bien. Bueno, flaco, entonces llegó el momento de despertar a tu mami. Yo no la vaya a despertar, yo no, ¿por qué? Estando usted. Y que además va a seguir de copiloto con ella en los freeway. Entonces te encargas tú de despertar a tu mami bien feliz, llena de happiness por todo. ¿Todo el body? Sí o yes. Listo. Listo. Entonces procede a despertar a tu mami. Como la más contenta de todas las alegres y felices. Estoy lista. Estamos esperando los fans que digas cómo te sientes. Me siento como libre, liberada, tranquila, en paz. Gracias. ¿Qué le quieres decir hoy a tus admiradores, a tus fans? Que hoy empieza un nuevo capítulo. Sana y liberada. ¿Permites compartir esta experiencia entonces con tus fans? Sí. Muy bien, te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!